Tengo que ver esto ¿Soy el elegido? ¡Soy el elegido! ¡Soy el elegido! Espera, ponte en este bloque. Espera, voy a poner... R... No, no, no en ese. Quítate. Bueno, pues va a ser ese. Oye, el Jake, ¿por qué me copia la skin? A todo esto. No lo sé, tío. Yo me confundo, eh. Vale, Joseph, por favor. ¡Por favor, Joseph! ¡Aaah! ¡Los dioses me están castigando! ¡Los dioses! ¡Los dioses! ¡Aaah! ¡Los dioses me están castigando! ¡Perdona! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Lo aguantaré! Aguantaré el castigo de los dioses. ¡Es lo único que puedo hacer! ¡Por el serve! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los dioses! ¡Por favor! ¡Tomen mi cuerpo! ¡Me los quiero! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!